Tenemos acá de lo que vamos a hablar hoy, que es la evolución de Misión Imposible y la inmortalidad de Tom Cruise. Tanto la vida sectaria de Tom Cruise como la evolución de la saga Misión Imposible van de la mano, van completamente de la mano. Una no podría vivir sin la otra. Y en esta pequeña exposición que voy a hacer ahora, voy a demostrar que para mí el tipo cree por convicciones religiosas, cree que es inmortal. Quizás lo sea, eso ya no lo sé. Por supuesto, vamos a hablar de dónde sale Misión Imposible la película. Por supuesto, todo esto arranca, como arranca muchos subgéneros cinematográficos, arranca con lo que es la explosión de la bomba atómica y la Guerra Fría. Para finalizar la Segunda Guerra Mundial, los yanquis tienen una bomba atómica en Japón y hacen poronga dos ciudades. Entonces, países dicen, ah, los yanquis tienen la bomba atómica, nosotros vamos a hacer también, vamos a tener armamento nuclear. Y si todas las grandes potencias empiezan a llenar de armamentos nuclear y todo estaba a un llamado telefónico de que todos se tiren. Todos se tiren las respectivas bombas atómicas y el planeta se haga poronga. Y ese era el gran miedo en la década del 50, el gran miedo era el estallido nuclear. Y por supuesto, el cine y la televisión, específicamente el estadounidense, asumimos que el ruso también y el norcolón también, pero quizás lo que más nos ha llegado acá es el cine norteamericano, el cine yanqui. Las películas y las series tenían que fogonear completamente ese miedo todo el tiempo con películas y con series para que la persona, el ciudadano, aceptara sanamente que se incrementaran más y más el presupuesto al ejército. Que es lo mismo que pasa en las épocas de guerra. El cine, las películas bélicas, durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Primera también, el objetivo era que la gente apoye la guerra, incluso que la gente se enliste y vaya a combate. El cine siempre fue usado como método de propaganda. Y acá, en esta época, ocurría lo mismo. De hecho, ¿cuántas películas hay donde los rusos son malos y los yanquis son buenos? Rocky IV, el villano, o sea, el boxeador enemigo de Rocky, Iván Drago, es el ruso ruso. Y Rocky lo caga piñas para demostrar que los yanquis tienen superioridad. Y el boxeador yanquis, o sea, Rocky, es como un tipazo que se hace abajo, que tiene familia, pides, e Iván Drago es casi que es un robot, ¿no? Pero no estamos acá para hablar de Rocky, estamos acá para hablar de Tom Cruise y Misión Imposible. Entonces, con todo el asunto de la Guerra Fría, empieza el temita de los espías. Espías soviéticos infiltrados en Estados Unidos, espías estadounidenses infiltrados en lo que es Rusia. Entonces, esto es material espectacular para series y para películas y nace el espía más grande de la literatura y del cine. O sea, Jane Bond. Era el espía, el espía, que tenía características al personaje, que iban a ser fundamentales para el resto de cosas, de series o películas sobre espías. No, a Jane Bond nunca se lo presenta al personaje de Jane Bond. Jane Bond no tiene pasado. Excepto en alguna película que suma algún que otro detalle. En general, Jane Bond no se sabe nada de la vida pasada de Jane Bond. No se sabe nada qué hace Jane Bond cuando no está en una misión. Uno solamente conoce a Jane Bond en acción. No hay ninguna cuestión. Después de las de John Connery, en la de George Lassenby, ahí se presenta una esposa que tiene. Y en la de, ¿cómo se llama? El tercero, no me sale el nombre. Ya ahí se habla de que es viudo. Pero después no se habla Roger Moore. No se habla de nada. De hecho, está todo el tiempo Jane Bond, está todo el tiempo culeando. Jane Bond se culea hasta las puertas. El personaje de Jane Bond, además de ser espía, culea. Culea. Da sombra, Jane Bond se lo culea. Obviamente, sumamente popular el muchachito. Ah, ahí tengo todo un video hablando de las sagas, de todas las sagas de Jane Bond. Que lo pueden ir a ver si tienen ganas. Si no tienen ganas, no. La primera película de Jane Bond, Doctor No, sale en el 62. El mismo año que nace un bebito llamado Tom Christ. Todo el asunto, espía, espía, espía. Le dan ganas a un guionista y un director llamado Bruce Keller. Le dan ganas, le hacen que le den ganas de hacer una serie. Hace que le den ganas de hacer una serie para televisión, que por supuesto es Misión Imposible. Basándose un poco en Jane Bond. Y otro poco en esta película que ven acá abajo. Top Kaki. Que es una película de robos. Donde un tipo se tiene que infiltrar en una bandurria. En una bandurria de ladrones que quieren robar una joya de un museo. Que a su vez, esta película Top Kaki toma también cosas de la primera película. De las primeras películas de robos. Que es esta de Asphan Chang'e. Del 50. Que es la que pone de moda esta idea de las películas de robos. De armar un grupete. Un grupete con gente. Cada persona se especializa en algo que va a ser importante para la emisión. El que sabe poner bombas. El que sabe escalar. El hacker. Esta película Top Kaki. Toma esto. Toma a los espías. Y hace esta película. Que tiene una escena. Que la vamos a ver a continuación. Que va a ser fundamental. Para lo que es la saga Misión Imposible. Que es esta que vamos a ver previamente ahora. No la vamos a ver entera por supuesto. Tienen que robar estos ladrones. Estos malandrines. Tienen que robar de un museo una joya. Pero que pasa. La alarma está en el piso. Vos tocás el piso y suena la alarma. Entonces lo tienen que resolver de esta forma. Este es el acróbata del grupo. No la vamos a ver entera por supuesto. Porque la verdad que es larga. Pero bueno. Es la misma onda que Misión Imposible. Incluso esta cosa de el silencio. De cómo la escena no está musicalizada. Sino de todo el suspense y el silencio. Como que bueno. Misión Imposible. Brian De Palma. Que es medio mano larga. Brian De Palma que le ha robado mucho a Hitchcock. Bueno. También se inspiró en esto. Vamos a decir. Tampoco lo vamos a decir ladrón. Pobre. Homenajeó esta escena. Cuestión que inspirado en esa película. Inspirado en Misión Imposible. Y inspirado un poco en esta serie de 1959. Que se llama 21 of Bacon Street. Que es una serie de espías. Donde un líder arma un grupito de agentes especializados. Esta serie de secundaria duró una o dos temporadas. Duró muy poco. Y por supuesto le termina haciendo juicio a Misión Imposible. La serie. Porque vi un cachito de esta serie. Y la verdad que Misión Imposible le robó bastante. Van a juicio. Y después lo que dice internet. Es que lo resolvieron como fuera de los tribunales. Y cuando se dice eso. Significa que quien demanda. Tenía razón. Pero bueno. Supuestamente el creador de Misión Imposible. El Bruce Geller. Dice que jamás había visto esta serie. Lo cual también puede ser. Porque. Una serie que duró poco. Es medio impunable. Capaz que no la diste. No se sabe. Es importante decir. Que mientras pasaba todo esto. Jane Bond. Esta serie. En el 54. Ron Hubbard. Funda la cienciología. Pero eso. Vamos a retomarlo. Más adelante. Pero bueno. Mientras pasaba todo esto. Se estaba fundando. Lo que es la cienciología. Agarra todas estas inspiraciones. El Bruce Geller. Y crea la serie Misión Imposible. Con un temazo. Un temazo. Escrito por un argentino. Que es Nalo Gifrin. Y hace este temón. Temazo. De ahí la intro. Con la misma onda también que las películas. Que te adelantan lo que va a pasar en el capítulo. La serie era. Muy simple. Porque eran todos los capítulos iguales. Todos los capítulos iguales. Era la agencia de Misión Imposible. Le encargaba al jefe. En la primera temporada. Este tipo. Dan Briggs. Interpretado por este actor. Steven Hill. Y ya a partir de la segunda. El personaje pasó a ser Jim Phelps. Y el actor Peter Graves. Todos los capítulos empezaron igual. Con la agencia. Encargándole al jefe. Una misión. Diciéndole que se iba. Que la cinta se iba a autodestruir. Y después la misión. Todos los capítulos. Acá tengo algunas escenas. Para que más o menos miremos. Y acá es como también llamativo. Es decir que dice. Como siempre. Tiene carta blanca en cuanto al método. Este es el primer capítulo. O sea que ya arranca. El primer capítulo. Dando por el hecho. Que esta agencia ya existe. Ya está. Ya están haciendo visiones. El capítulo arranca. Con el grupete ya formado. Gracias Joaquín. Por esa suscribida. El primer capítulo. Podría ser también. Cualquier capítulo. Porque no tienen continuidad. Y acá vean que todos los capítulos. Son iguales. Después seguía. La escena. Donde el líder. Agarraba la carpeta. De los Misión Imposible. Y elegía a los agentes. Que iban a participar de esa misión. De los 200 agentes que tenía. Elegía a los 3, 4. Los 3, 4 que iban a participar. Era más o menos siempre los mismos. Porque era el elenco de la serie. Que estaba Martín Londó. Que era como el actorcito. Este de ahí. Este el hacker. Y además está la cinamón. La minita. Como más o menos. El fuerte era este chabón. Siempre eran los mismos. Porque bueno. Era el elenco. Pero a veces metía en una participación especial. Un invitado. Y después por supuesto. La misión. La serie también tenía. Lo que hemos visto en las películas. Tenían las máscaras. Acá mucho más. Mucho más rudimentarias. La idea. Era que los capítulos sean individuales. O sea que vos puedas engancharte en cualquier momento. En cualquier momento. Vos te puedas enganchar en cualquier capítulo. Porque. Al igual que Jane Bond. Los personajes. No tenían pasado. No tenían futuro. No se los veía. En otra situación. Que no fuera en la misión. No es que los veías. De vacaciones. Los personajes. No se presentaban. Tenían como ese sistema. Con ese primer capítulo. Al jefe le dicen. Como siempre. Y era el primer capítulo. Toda esta idea. Obviamente. La toma Cifrón. Para hacer los simuladores. Que usan el mismo sistema. El primer cachito. El primer cachito. De la misión. Es alguien. Contratando a Santos. No está la parte. Por supuesto. En los simuladores. Que eligen. Que hay gente. Porque siempre eran los mismos cuatro. Después la parte que. Que les cuenta la misión. Elaborar en plan. Y es lo mismo. Y en los simuladores. Tampoco sabías mucho del pasado. De los cuatro. Después de a poquito. Juegan. Empiezan a jugar con ese Cifrón. De mostrar. Que estaban haciendo. Antes de que lo llamen. Santos. Que es como. También. De las partes más lindas. De la serie. Es ver. Como Medina. Estaba triste. En una carroza. Andando por la calle. A la serie. Le va espectacular. Está de 1966. Hasta 1973. Siete temporadas. 171 capítulos. Más orientado en. No en la acción. Sino en el espionaje. De hecho. Son simulacros. Lo que hacen. Más parecido a los simuladores. Por ejemplo. En un capítulo. Le hace. Un tipo. Que tiene. Conocimiento. De dónde está. Cierto. Radioactivo. Le hacen creer. Gracias. Arpicasso. Por esa suscribida. Le hacen creer. Al tipo este. Que hubo. Una explosión nuclear. En Estados Unidos. Y quedó todo. En situación. Pos apocalíptica. A ese nivel. De simulacros. A otro tipo. Le hacen creer. Que. Se durmió. Y se despertó. En el pasado. Como. Son. Como. Más delirantes. Y más enfocado. Al espionaje. No tanto. No tanto. La acción. A la serie. Le va bien. Hasta que le empiece a ir mal. Como todo en la vida. Y. En el 73. La terminan. La cancelan. Se corta. Se terminó. Obviamente. Queda. En el imaginario. La serie. Para siempre. Porque después de la serie. Salen novelas. Novelas. De libros. Por supuesto. No. Telenovelas. Salen cómics. Salen videojuegos. En el 80. Salen dos temporadas más. Solo con. Este. Con este personaje. De este actor. Con Peter Gray. Le va como el orto. Pero. Un niñato. Un pequeñísimo. Un chiquilín. Tom Cruise. Era fanático. De la serie. Misión imposible. Era fanático. De misión imposible. Y toda su infancia. Su vida. Vio esta serie. Siempre quiso. Hacer algún día. Una película. De misión imposible. Este pequeñísimo. Chiquilín. Tom Cruise. Se convierte en actor. Y para lo que es. Los 80 y los 90. Estamos hablando de. Un Tom Cruise. Mortal. Se convierte en una estrella. De Hollywood. Y hace. Peliculones. Peliculones. Clasicazos. Nacido el 4 de julio. Ricky Business. Top Gun. A Few Good Men. Esta con Scorsese. The Color of the Money. Rain Man. Peliculones. Y de hecho. Su primer película. La primera película. Era como popular. Mortal por lo bueno. No. Mortal. Porque es mortal. Porque puede morir. Mortal. Porque puede. Morir. Su primera película importante. Ya mete. Que es esta. La Ricky Business. Ya mete una escena icónica. Que. Supongo que la escena la conocen. Capaz que la película no la vieron. La Ricky Business. Que es esta. Que está. Es Staun Cruz. Acá lo tenemos Alf. A Homero. Esta es una publicidad del Guitar Hero. Ricky Martin. Y obviamente pega la vuelta. Porque la vuelve para olvidar Tom Cruise. Es el personaje de Tropic Thunder. Alguien just took a dump in my eyes. This is a teen movie. And teens love ass. Now dance monkey. Esto ya de misión es posible. O sea. La primera película. La primera película importante que hace Tom Cruise. Ya mete una escena super icónica. Super icónica. Este. La rompe. Y es en el año. De Top Gun. Donde Tom Cruise. Tom Cruise se pone de novia. De novio con Mimi Rogers. Otra actriz. Y es Mimi Rogers. La que lo mete. En la cienciología. Pero es esta etapa de que. Este. Tom Cruise. Empieza poco a poco. A dejar de ser. Un ser inmortal. Un ser mortal. Para ser un ser inmortal. Tom Cruise. En su condición. De humano mortal. Empieza a ir poco a poco. A convertirse. Este. En un humano inmortal. Pero en el 96. Ya con su propia productora. Una productora que pone con su agente. Empieza la producción de Misión Imposible. En 1996. Dirigida por Brian De Palma. Director. Grosísimo. Grosísimo. Director De Palma. Que ya había dirigido. Y con mucho éxito. Otra película. Que era una adaptación. De una serie de los 60-70. Que era Los Intocables. Entonces bueno. Parecía ser medio el tipo idóneo. Que lo era. Para dirigir. Otra vez. Una película. Sobre una serie. De los 70-70. Cuestión que. Sale. Se estrena la película. Es un exitazo. Es un exitazo en crítica. Es un exitazo en taquilla. Junto a un montón de guita. En fin. Esta película. Entre otras cosas que tiene. Marca dos características fundamentales. Que van a ser importantes. Para lo que es. El resto de la saga. Y. La vida de Tom Cruise. Lo principal. Y lo más conocido. Es que. Tom Cruise. No usa. Dobles de riesgo. Y acá lo vamos a ver. No usan dobles de riesgo. Pero en escenas. La verdad. Tranquis. Como por ejemplo esta. Cuando hace explotar. La super pecera. Del restaurante. Del restaurante. Saben. Es él. Es Tom Cruise. Es el mismísimo. Ni doble ni nada. Que obviamente. Es algo que va a quedar. Para el resto de la saga. Y. Se va a volver cada vez. Como más intenso. Y más complicado. Y otra característica. De Misión Imposible. Es presentar. A un Itan Hon. Imperfecto. Este es un espía. Que no es perfecto. Para perfecto. Ya existía Jane Boat. Él le salía todo bien. Se culiaba todas las minas. Siempre ganaba. Siempre estaba. Como elegante. Siempre estaba. No se despeinaba. Este Itan Hon. De Misión Imposible. Si recuerdan la película. Está. Siempre está perseguido. Siempre está inseguro. De lo que está pasando. Nunca está. Tranquilo. Nunca está seguro. De lo que hace. Le salen las cosas. Medio de pedo. En un montón de situaciones. Y eso era como también. Lo atractivo de este personaje. Porque aparte. En esta época. También ya estaba. La saga de Pierce Brosnan. De Jane Boat. Entonces bueno. Ya estaba el espía. Que le salía todo bien. Y Itan Hon. Venía por la pata del espía. Que no tenía. No tenía que ver. Le sale todo mal. Pero como que. Las cosas quizás le salían de pedo. De suerte. No siempre la pegaba. Y acá sí que no se coge. Hay un pequeño vínculo. Con una de sus compañeras. Que originalmente. Era mayor. Había toda una relación romántica. Con ese personaje. Pero en la función de prueba que hicieron. Todos dieron cuenta que esto no garpa. No había química con la compañera. Que ya vamos a ver. Que esto también. Esto también. Es por la cienciología. Entonces bueno. Se eliminaron todas las escenas. Que se podían eliminar. De ese vínculo. Medio amoroso. Por eso. Cuando uno ve la uno. Queda como ahí. Como que. Como medio trunco. Ese vínculo. Pero bueno. La película. Un éxito. Mete. El tipo mete. Otra escena súper icónica. Que es la que vimos de la película. La película del Top Kaki. Como el homenaje. La parodia. La fan. Lo que ustedes quieran. No será la mejor escena de la saga. Pero si es la más parodiada. La más icónica. La que ha quedado. La que todo el mundo conoce. Haya. O no haya visto la película. Mirá que planazo. Que planazo este. Pero bueno. Le va espectacular. Y por supuesto. Por supuesto. Una secuela no se hace esperar. Entonces del 2000. Sale Misión Imposible 2. Según Tom Cruise. La idea era. Que cada película. Tenga. Un director distinto. Según Tom Cruise. Es que. Cada película. Tenga un director distinto. Según De Palma. No quiso volver a la saga. Porque se llegó como el orto. Con Tom Cruise. Vivían discutiendo. Y De Palma. Hizo la película. Porque necesitaba un éxito. Medio taquillero. Para levantar la carrera. Y la verdad. Que lo consiguió. Entonces dijo. Yo con este tipo. No trabajo más. Porque bueno. No es fácil. No es fácil. Tom Cruise. Entonces lo llaman a John Hu. Que venía a hacer. Tenía un montón de peliculones. Tanto en su país natal asiático. Como en Estados Unidos. Desde Killer. La de Chang Klop and Dam. Hard Target. Contra Cara. Contra Volta. Y Nicolas Cage. Y hace en esta película. Misión Imposible 2. Que la verdad. Que es una poronga. La verdad. Que es una poronga. Porque no cumple. La premisa. Principal. Que tenían las películas. Que tenía la 1. De Misión Imposible. Que era el Ethan Hunt imperfecto. Acá. Ethan Hunt. Es un superhéroe casi. Es un tipo. Que le sale todo bien. Que es medio. Seductor. Con la minita. Como que es medio canchero. Es medio banana. Y la verdad. Que no funciona. A la película. Le va. O sea. Junto un montón de guita. A la película. Porque veníamos de una a una espectacular. Una a una espectacular. Entonces sí. Con un 125 palo. Que costó. Junto casi 600. Pero la crítica. La destroza. La destroza. Esto es una mierda. No da para más. No da para más. Entonces. Quedas medio estancada. Lo que es. La saga. Misión Imposible. Y acá entra. Y acá entra. Que es el. Tom Cruise. Full. Full. Cienciología. Full. Full. Cienciología. Es el. Tom Cruise. Rango OT. Número 3. Porque. Acá. Ya había entrado. La cienciología. Y acá se pone. Full. Cienciología. Y ahora vamos a hacer un repaso. Vamos a ir un poco para atrás. Para hacer un repaso. Este. Por lo que es la cienciología. La cienciología la funda este muchacho. Ron Hubbard. En 1964. Él era un. En un principio era. Escritor de cuentos y novelas de ciencia ficción. Él empezó haciendo eso. Y después. Empezó a. Robar con el currito. De las sectas. Y las religiones. Y crea su propia religión. La religión. El fundamento. De. De esta religión. De la cienciología. Era que. Este. Los humanos. No usamos todo nuestro potencial. Gracias Flex por esa suscribida. No usamos. Y a Lula también. No usamos todo nuestro potencial. Nosotros somos. Como humanos. Somos seres perfectos. Que. Todo depende. Del poder de nuestra mente. Nos enfermamos. Por nuestras inseguridades. Y así como nos enfermamos. Por nuestras inseguridades. Nos podemos curar de la misma forma. Y empieza. A robar con este. Este discursito medio típico. Medio típico. De lo que son los coach ontológicos. Es la típica. Empieza a dar charlas. Empieza a escribir libros. Libros que se venden. Estas pavadas se venden. Se venden muchísimo estos libros. El loco empezó a hacer guita. Empezó a vender libros con esta boludeza. Pero se da cuenta en un momento. Que. Esta. Esta filosofía. Esta filosofía. Tiene que estar apoyada. Sostenida. Por un lore. Por una mitología. Por una historia. Y entonces. Cuenta. A sus seguidores. Que empezó a tener una revelación. De lo que son las escrituras. De lo que es el origen. Del ser humano. Los cienciólogos. Creen en esto. Que les voy a narrar ahora. Lo creen. De verdad. Esta historia. Es lo que es la religión. De la ciencia y logística. Lo que cuenta Ron. Es que hace. Ciento. No. De años. Había un emperador galáctico. Llamado. Zenu. Que era el emperador de toda la galaxia. Y tenía bajo su dominio. Bajo su gobierno. Bajo su control. Un montón. De planetas. Entre los que se encuentra este. Y él era el emperador. Y en un momento. El Zenu. Se da cuenta. De que. Ya había mucha gente. Había una superpoblación. Era. Esto es un quilombo. Esto es un quilombo. Dijo Zenu. Entonces. Agarró a casi la mitad. De toda la población. La trae. A lo que es. Los congela. Los trae al planeta tierra. Y los mata. A todos. Pero no contó. Con las almas. No contó con las almas. Destruye los cuervos. Pero las almas salen volando. Lo que hace Zenu. Es agarrar todas las almas. Y esto sigue siendo. Sigo ajustando. A la creencia. De los cienciólogos. Porque esto que voy a relatar. Es raro. Pero es lo que dice acá Ron. Que le llevó. Agarra todas estas almas. Las pone en un cine. Y las obliga a ver una película. Las obliga a ver. Una película. Que dura seis días. Y en esa película. Les cuenta toda la historia. De la humanidad. Jesús. Buda. Los egipcios. Los griegos. Vieron la flor. Dice presa. Una película. Más corta que la flor. Una película. Más corta que la flor. Les muestra toda la historia. De la humanidad. Entonces quedan estas almas. Con el cerebro lavado. Y después. Las vuelve a tirar a la tierra. Y estas almas. Se meten en. Algunos cuerpos. Que habían sobrevivido. ¿Cuál era el objetivo de esto? Que estas almas. Que estas personas. Que ahora tienen. Estas almas. Con el cerebro lavado. Crean toda esa mentira. Como la mentira. De la historia de la humanidad. De Jesús. Buda. Todas estas palabras. Todos nosotros. O sea. Yo. Yalan. Pereza. La flor Romero. Julineme. Van Nostrum. Everdansa. Disney. Todos tenemos. En nuestro cuerpo. Esa alma. Si. Vos también. Sacucha. Vos también. Bien. Todos. 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 Todos tenemos esa alma. Con el cerebro lavado. Y eso. Esa. Que la existencia. Del alma esa. Es lo que. No. No. Hace que tengamos una vida de mierda. Que nos angustiemos. Nos enfermemos. Nos deprimamos. Tengamos estrés. Ansiedad. Es por culpa de esa alma. ¿Qué hace la cienciología? ¿Qué hace la cienciología? No. Vos no. Gali. Vos no. Porque vos sos de la cienciología. La cienciología. Lo que hace. Es liberarte. De esa alma. Con el cerebro lavado. Y vos. Al liberarte. Empezás a tener. Control. No solo de tu cuerpo. Sino también de tu espíritu. Y si tenés control de tu cuerpo. Lográs. Esa. Inmortalidad. Lográs. Esa. Inmortalidad. Que las personas. Teníamos. Antes de que. Ser poseídos por esa alma. Obviamente. Que la cienciología. Te libere. Cuesta plata. Cuesta plata. Vos para meterte en la cienciología. Y tenés que pagar. No es gratis. Que. Estos gurúes te liberen. Es gracias. Links. Por. Por esas. Linkinas. Cuesta plata. Hay que meterse. Hay que pagar. Este. Para. Para que te hagan una audición. Que. Les recomiendo que miren. La película. De Master. De Paul Thomas Anderson. Donde. Philly. Philly. Phil. Y. Hacen. Ni más. Ni menos. Hace de. Un líder. De la cienciología. Y. Joaquin Phoenix. O sea. Joaquin Phoenix. Hace un tipo que se mete. Y hay una escena. De esa audición. Que hacen. Donde. Le empieza a comer la cabeza. El Philly. Hacen. A Joaquin Phoenix. Para que entre. Y. Y. Se coma todo este verso. Es un peliculón. Es mi película favorita. Del Paul Thomas Anderson. Creo que con Magnolia. Pero bueno. Y queda como. Esto queda. Como bastante claro. Todo este sistema. Todo esto que les estoy contando. Yo. No lo tendría que saber. Ustedes. No lo tendrían que saber. Porque. Es una información. Que se logra. Que la obtenés cuando llegás. A un rango muy alto. De la cienciología. Y se dice. Que si vos. Esta información. La obtenés antes. Y cito textual. Las palabras. De la cienciología. Te agarra. Neumonía. O sea. Quizás ahora. Mañana terminemos. Todos con neumonía. Porque nos enteramos. Antes de esta información. Esto. Es como. Como medio. Este. Tal cual. Tom Cruise. ¿Sabe todo esto? Porque claro. Él es rango OT3. Es un rango altísimo. Es un rango que cuesta. Por lo menos. 100 mil dólares. Año 1986. Tom Cruise. Estrella absoluta. Estrella absoluta. Del cine. Un galancito. Se pone de novio. Con Mimi Rogers. Actriz. Mimi Rogers. Parte. De la cienciología. Y lo mete. Porque. La cienciología. Para los 80. Estaba como medio para abajo. Y necesitaba. Una estrella. Alguien importante. Alguien influyente. Que sea parte. Para que empiece. A fomentar. Que la gente. Quiere hacer parte. Entonces. Se suma. Tom Cruise. Y Tom Cruise. Entra. Entra. Como el más voludo. Entra. Como el más. Entra así. Ta. Se comió todo el vaso. Y la cienciología. Empieza a. Dominarle la vida. A Tom Cruise. La cienciología. Se da cuenta. Que era. Más. Efectivo. Que Tom Cruise. Esté. De novio. Con otra actriz. De su talla. Y no con Mimi Rogers. Esto por supuesto. Agar un paréntesis. Son. Rumores. No. No es que. Esto se sabe. Esto es lo que supuestamente pasó. Esto es. No es que hay. Esto es lo que se dice. Es que la cienciología. Obligó a Mimi Rogers. A que se separe de Tom Cruise. Y a Tom Cruise. Lo obliga. A que se ponga. En pareja. Y se case con. Otra. Actriz. Super famosa. Que es. Nicole Kidman. Nicole Kidman. Se casa. Con Tom Cruise. Forma una pareja. Súper explosiva. Este. De los. De los 90. Pero Nicole Kidman. No es tan boluda. Como Tom Cruise. Y no entra tanto. No entra tanto. En lo que es la cienciología. Este. Como. Como el Tom. Entonces. Ella lo quiere como medio sacar. De ahí. Tom Cruise medio como afloja. Como que casi que empieza a salir. Entonces. La cienciología. Obliga. A Tom Cruise. A separarse. De Nicole Kidman. Y a buscar. Otra pareja nueva. Si. Son muy famosas en el momento. En los 2000. Esta foto de. De Nicole Kidman. Que son fotos. Cuando salió. De firmar el divorcio. O sea. Estas son fotos. Que le sacaron a Nicole Kidman. Cuando salió. De firmar el divorcio. O sea. Miren lo contenta que estaba. Porque. Claro. Había. Este. Había. Salido. De ahí. Gracias. Y vos. Que miras. Por esa raidina. Bienvenida a la gente. Estamos en la mitad de la historia. Miren lo que es la felicidad de esta mujer. Que salió de ese incórdio. Lo que era estar con Tom Cruise. Y todo ese bardo. Tom Cruise. Necesita una. Este. Una nueva pareja. Y como. La consigue. Va a un bar. A ver si hay alguna chiquilina por ahí. Se abre Tinder. No. La iglesia hace audiciones. Para buscarle. Una nueva novia a Tom. Empiezan a buscarle. Una novia. Dentro. De las. Este. De todas las integrantes. Que había. En la sinología. Que por supuesto. Está lleno de actores. Tom Cruise es la cara más visible. Pero después hay un montón de actores. Y actrices de Hollywood. Que están metidos ahí. Los más conocidos son. John Travolta. Will Smith. Elizabeth Moss. Pero después hay un montón. Y llegan a la conclusión. De que. La más idónea. Es Katie Moss. Esta actriz. Muy conocida. No tanto como Nicole Kidman. Pero también es muy conocida. Se pone. Se casa con. Con Tom Cruise. Tom Cruise ya. Acá estaba. Full. 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 Cienciología. Anuncia que se va. A comer. La placenta. De su hijo. Se va a comer. La placenta. De su hijo. Y bien. Este momento. Que vimos el otro día. Pero que vamos a ver un cachito ahora. Que es la entrevista con Oscar. Una demostración. De que el tome. Estaba completamente en una. El tome. Está completamente en una. Completamente desquiciado. Vimos un cachito. Otro día. Que es esta entrevista. Que se volvió muy icónica. Y después tenemos. Otra entrevista. Que le hace un chabón. A Tom Cruise. En esta época. Y quiero que. O sea. Presten atención. Al tono que tiene Tom Cruise. Al tono que tiene Tom Cruise. Para responder las preguntas. ¿Cole de remarrio? Sí. Quiero a Nicole de ser feliz. ¿Y tienes una relación. En la que hablamos. Es una relación. Y hablamos profesionalmente. ¿Por qué? Escucha. Aquí es lo que. Estás subiendo una línea. Estás subiendo una línea. Sabes que eres. Creo que son preguntas. Las personas quieren saber. Peter. Quieres saber. Toma la responsabilidad. Por lo que quieres saber. No digas lo que otras personas. Esta es una conversación. Que estoy teniendo con ustedes. ¿Estás bien? Ok. Así que. Te estoy diciendo. Ahora mismo. Pon tus maneras. ¿Crees que estaba fuera de línea? Sí. Absolutamente. Bueno, lo agradezco por eso. Sinceramente. Esta da mucho más miedo que la otra. Porque está. Está Tom Cruise. Con una serenidad. Rarísima. Como la serenidad. Esta mirada. Esta mirada. Pero que es muy de. Como de charla sectaria. ¿No? I suppose they're questions. People want. Peter. Como que lo mira a los ojos fijos. Sin estar en. No está enojado. Sino que le marca los puntos. Pero 10. Peter. You want to know. Take responsibility. For what you want to know. Don't say what other people. This is a conversation. That I'm having with you right now. You're right. Okay. So I'm just telling you right now. Put your manners back in. Do you think I was out of line? Yes. Absolutamente. Well, I apologize for that. I don't know. I don't know. En el ataúd de la carrera de Tom Cruise. South Park saca un capítulo. Que es una crítica a la cienciología. Donde el personaje de Stan. Este que está acá. Se une a la cienciología. Y descubren que. Que este es la reencarnación. Stan es la reencarnación. Del creador de la cienciología. Entonces. Como. Todo el culto. Empieza a girar en torno a él. Y en un momento. Tom Cruise. Lo va a visitar. A. Al pequeñín Stan. Y le dice. Como. Estás orgulloso de mí. Le pregunta. ¿Te gustan mis películas? ¿Te gustan mi actuación? Y Stan le dice. La verdad es que me gusta más DiCaprio. Y Tom Cruise. Se enoja. Y se mete adentro del. Del closet. De la pieza de Stan. Y empiezan a hacer chistes. Con eso. Con que está. Tom Cruise. Encerrado en el closet. Y no quiere salir. Ya tengo unos cachitos del capítulo. Tom. Tom es Nicole. Hola Nicole. Tom. ¿No crees que has demorado demasiado? Ya es hora de que salgas del closet. No estoy en el closet. Si lo estás Tom. Tienes que acabar con esto y salir. No va a cambiar mi opinión de ti. Katie no va a cambiar su opinión de ti. No es necesario que sigas en el closet Tom. Y acaba. Hola Tom. Soy John Travolta. Soy Travolta. Hola John. Tom. Tienes que salir del closet. Oh Dios. Tom. Tom parece ser que John Travolta también está en el closet. Y también rehúsa salir. Muchos chistes con que Tom Cruise se la come. Con que es gay. Con que no quiere ser del closet. Que se va entendiendo con toda esta historia de que al chabón lo obligaban a estar de novio con determinada gente. Lo obligaban a casarse con determinada mina. Entonces uno va entendiendo que por supuesto la psicología no es una religión homofóbica. Acepta a los homosexuales. Pero los homosexuales no pueden llegar a los rangos más altos. Como que vos podés estar. Vos si sos gay podés estar. Sos parte de la iglesia. Pero nunca vas a llegar. Tenés un techo de cristal. Nunca vas a llegar a los lugares más altos. Entonces el chabón está. La vida sexual de Tom Cruise completamente condicionada por la iglesia. Toda su vida condicionada por la iglesia. Al punto de que se repercuten las películas. El tipo no se siente cómodo con lo que es el sexo femenino. Porque está obligado a convivir. Miren la felicidad de esta mujer. El divorciarse de Tom Cruise. Imagínense el infierno. Todo esto. Todo esto. Hace que cuando sale Misión Imposible. Cuando sale Misión Imposible 3. Hace que Misión Imposible 3 sea un fracaso. Porque la gente no lo quería Tom Cruise. Era raro. Era un tipo raro. Un tipo polético que estaba metido en cosas tuyas. Entonces a pesar de que es un peliculón. La 3 es un peliculón. Le fue como el orto en Guita. Y en la crítica después con el tiempo. La ubicó en su lugar. Pero en el momento era como. Esto es una mierda. Porque Chauvin es una mierda. La viola está buenísima. Porque retoma. Retoma todo lo que nos había gustado de la 1. Que era escenas de acción. Y este Ethan Hunt imperfecto. De hecho la película arranca. La película arranca. Este principio espectacular. Que es el villano. Phyllis Moore Hoffman. Secuestrando. Con la esposa de Tom Cruise secuestrada. Y Tom Cruise atado. Llorando. Pidiendo que la liberen. Como tratar de volverle a dar esa humanidad. Que había perdido en la 2. Como mostrar ese lado sensible. Que tenía Ethan Hunt. Entonces la película está buenísima. Pero la verdad. No acompaña. Por todo esto. Por todo esto que ha pasado. El público no acompaña. A todo esto en el 2010. Saca una película. Que tenía que haber sido un exitazo. Que es Noche y Día. Con Cameron Díaz. Le va como Lorto. Entonces. Cuando llega el momento. De hacer Misión Imposible 4. Protocolo Fantasma. Dirigida por Brad Bear. Hollywood. Le empieza a buscar un reemplazo. Porque los cienciólogos. Serán unos hijos de puta. Pero los de Hollywood. Los productores de Hollywood. Son más hijos de puta todavía. Porque como vieron. Che. Este Tom Cruise. No garpó en Misión Imposible 3. No garpó en esta noche idea. No está garpando más. Entonces lo ponen. A Jeremy Reiner. Tira flechas de. De Marvel. Para que empiece a hacer. El reemplazo. De Tom Cruise. Que se presentarlo. En esta película. Y ya en la que viene. Que sea el protagonista. Porque. Hay una frase muy linda. Que dice Hitcoch. Que dice. Como vos sos tan bueno. Y tan malo. Como la última película. Que hiciste. Entonces no importa. Que Tom Cruise. Haya hecho. Clasicazos. 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 No importaba. Hizo dos películas. Que le fue mal. Ya Hollywood. Lo estaba fletando. Ya lo estaban echando. Y ya le estaban poniendo. El reemplazo. Al Jeremy Reiner. Pero Tom Cruise acá. Para cuando filma. Misión imposible. Protocolo fantasma. Tom Cruise. Ya había llegado. Ya había llegado. A ser. O.T. Grado 3. Ya. Esa alma. Con el cerebro lavado. Había salido. De su cuerpo. Y se había convertido. En el Tom Cruise. Inmortal. Tom Cruise. Que para la cienciología. Para los integrantes. De la cienciología. Tom Cruise. Es un profeta. No es un integrante más. No es un compañero. Tom Cruise. Es un profeta. Es el cienciólogo más grande. Es quizás. Un mesías. Él. Para mí. Que cree. Pero. Sin. Sin ningún tipo de duda. Cree en toda la historia. De este emperador galáctico. De estas almas. Que se metieron en el cuerpo. Él cree en eso. Él cree en eso. Y él cree. Que al haber sido liberado de eso. Ahora el tipo es inmortal. Y esa inmortalidad. Esa inmortalidad. Es lo que hace. Que Protocolo fantasma. No solo sea un éxito. Sino que sea. Imposible. Pensar. En estas películas. Sin Tom Cruise. Le pegan. Un boludo en el culo. A Jeremy Reign. Le dice. Al final. No te necesitamos. Porque. Tom Cruise. Es indispensable. En estas películas. Por su condición. De inmortal. Porque no es solo. Que va a hacer. Sus escenas de acción. No es que dice. No. Yo no necesito dobles. No es solamente eso. Porque las escenas de acción. Son. Sumamente peligrosas. Acá tengo un par de backstage. Esta es. De Protocolo fantasma. La escena. Del edificio. Hay una escena. Que él. Está. Medio escalando. El edificio más alto del mundo. Que está en Dubái. Y. Él no necesita dobles. Él no necesita pantalla verde. Él escala el edificio. Porque sabe que no se va a morir. Él sabe. Que no se va a morir. Que si se cae. No pasa nada. Él está ahí trepando. Y boludeando. Tantos ahí. Él está jugando afuera. Él está jugando. Porque tiene la seguridad. De una persona inmortal. Tiene esa seguridad. Miren esta escena. Cuando. Después de escalar. Parece que se cae. Acción. En la cámara. Empecé. De vuelta. De la puerta. Y a la hora que llegamos. A la hora que llegamos. Miren agarrado de verdad. Mi cabeza estaba fuera de la puerta. Ojo ahí que Jeremy Renner también. Él está colgado del edificio. No es una pantalla verde. Esto es el punto vacío. Pero está ahí porque él tiene la seguridad de que no va a pasar nada. Que todo va a salir bien. La escena del avión. Esta es la escena del avión. De la cinco. No. No está loco. Flor Romero. Es inmortal. Él sabe que no va a pasar nada. Este está un cruz colgado de un avión de verdad. O sea. Tiene un cable acá. Para sostenerlo. Pero para. Por si se cae. No haya que retroceder mucho el rodaje. Pero. No hace falta. Estoy realmente miedo. De hecho acá hay otra parte donde muestran que tiene una especie de lente de contacto especiales. Para que el viento. No le moleste la vista. Y aparte esto es. Miren esto. Esto es parte. Como de la venta de la película. Lo que sería. No un trailer. Pero es como. Las películas empiezan a vender mostrando que él hace las cosas. Él hace las escenas de acción. Es él. Así se venden las películas. Esta escena es de. De las seis. De cuando se tira en paracaídas con Harry Cabell. Que se tira desde muy alto. Come on, come on, come on, come on, come on. No, Henry no se tira. Porque Henry no es inmortal. Espero que el camarógrafo sí. Este sería el Henry Cabell, ¿no? Como uno es. Esta escena. También de las seis. De la moto. O sea, el de la moto también es seis. Y encima de esto es fácilmente trucable porque es. Y bueno, va con un casco. Que es lo que se suele hacer cuando un personaje va en moto. Y va con un casco para que el actor no se someta a esto. Las escenas del helicóptero. Es él manejando un helicóptero. Él maneja el helicóptero. Él está colgado de helicóptero. Este Storm Cruise no es un doble. Él está colgado acá. Él es el helicóptero. Hasta la escena de que está colgado. Va colgado. Después uno ve la película y queda espectacular. Obvio, es una maravilla después. ¿Lo ves? Es decir, loco. De contra vale la pena. Más sabiendo que el tipo no se va a morir. Toda la escena que va colgado. El chabón se colgó en un helicóptero. Acá. Se cae de risa el director. Após lo puede risa. Tip down a little bit. No vale la pena. No vale la pena esto por una película. Pero Tom Cruise sí. Porque no es nada. Si se cae, se rompe todos los huesos y se cura al otro día. Porque se cura con la mente. Bueno, y así todas las escenas de acción hechas por el mismísimo Tom Cruise. Que aparte, todo esto también se empieza a dar en una época donde el cine de autor empieza a luchar contra el cine de Marvel, el cine de DC. El cine de Marvel es completamente croma, croma y más croma. Ni siquiera es dobles. Es la cabeza en un cuerpo animado. Es puro croma. Y empieza esta pequeña pelea entre el cine de Scorsese diciendo me atrapaste de cine. Contra el cine más mexty, más pochoclero. Y Tom Cruise se vuelve como un abanderado. Se vuelve como un abanderado del cine como en el cine. Que es lo mismo que lo habla con Top Gun. Este idea de, bueno, es una escena que estoy andando en avión. Bueno, voy a andar en avión. Punto. ¿Será? ¿Es más barato hacerlo con un croma? Me chupo un huevo. Pero lo vamos a hacer. Entonces se vuelve, después del estreno de la segunda de Top Gun. Este momentito donde se encuentra Tom Cruise con Spielberg. Y Spielberg le dice, como lo habrás y le dice. Vos salvaste del cine. Y Tom Cruise le responde, no. Yo soy el cine. Tom Cruise es el dios del cine. Es el profeta. Que no solo va a salvar a los cienciólogos, sino que ha venido también a salvar el cine. Y la pregunta es, por supuesto, es una suposición mía. Es una suposición completamente mía que él haya dicho, no, yo soy el cine. Es mi teoría de que le dijo, no, Spielberg. Yo soy el cine. Quedan solo dos películas de Misión Imposible. Quedan solo dos películas de Misión Imposible. Y la pregunta es, si Tom Cruise morirá o Tom Cruise seguirá en su condición de inmortal. Si Tom Cruise muere en lo que es Misión Imposible, en el rogaje de Misión Imposible 2. Si Tom Cruise muere, por un lado, sería épico. Pero por otro lado, se derrumba completamente la cienciología. La muerte de Tom Cruise en una película destrozaría todo lo que es la religión. Todo lo que es la cienciología. Pero ahora, si no muere, es la confirmación de que es inmortal. Y eso es lo que vamos a ver, no en esta película, que ya está filmada y estrenada, sino en la próxima. Y por todos estos motivos, yo considero que Tom Cruise cree ser inmortal. Quizás tenga razón o quizás no. Y por todos estos motivos, creo que la saga de Misión Imposible está enteramente relacionada a la cienciología. Espero haber sido claro. Espero haberme explicado. Porque la verdad, me he gastado la garganta.